No, pero... El de Bublé lo pilato fue un escándalo Bueno, pero Bublé era una figura internacional Y Pino con la pareja estaba lleno de gente ¿Acordás de Pino? Está el rojo con González también Sí, el casamiento uno tiene que festejarlo así para que con el pueblo Digamos, no hay que poner vallas en un casamiento No, hay que poner vallas No, perdón, obvio Hay una frase, acá me hacían el chiste que cuando le preguntaron si acepta Dijo, lo dejó a tu criterio Ahí está el chiste, está bien Pero digo, a tu criterio dejaron el dress code El código de vestimenta Para la fiesta Sí, tengo la habitación en mi casa y lo vi Decía, lo dejó a tu criterio Claro, hay dos fiestas Es más, estaba con mi amiga Fabi en casa y con Lili Y lo leyó Fabi, que no tiene ni idea del mundo del espectáculo Y me dijo, qué raro me dice, dice que lo deja a tu criterio Y digo, no, es una frase ya Otro día te explico Hay dos fiestas No puede ser mi amiga y no entender nada de eso Se corren chicos, hay que decir por loco La mayoría de la gente sabe que hay una sola fiesta Que es mañana en el Tatersal Pero, como dicen en el programa Hay otra segunda fiesta que se hace hoy Y que se hace en un lugar en frente al campo de polo Visionaire, la primer fiesta Hoy a la noche que es un boliche ¿Con cuánta gente? No, todos los que piquen Y dejan invitar a todos los que vayan y digan Vengo para el casamiento Ahora no pica nadie Él está muy contento A mí me gusta ver a un novio tan contento en el día de su casamiento Es medio extraña la sonrisa igual Es todo medio extraño Es todo muy raro Alán fuera solo la sonrisa Igual en vez de poner vallas que le digan a la gente que vaya Claro Me gustaría que Bárbara 10 confirme cuánto famoso Me pareció ver a Bárbara 10 corriendo en el medio del fútbol Corriendo sola de un lado para el otro Él tiene el peinado muy gaudio El peinado gaudio tiene Que no lo vea Juana porque se lo lleva La colita zen así medio sencillo Bueno, vamos a verla Vamos a compartir con todo nuestro público la nota Esa está bonita Esa está bonita A mí me encanta, Karina Estoy muy contenta Ella dijo Sufrí mucho por amor Me merecía esta recompensa La vida la recompensó Hablé el sábado a la tarde Yo me estaba preparando para la gala del soñando Y estaba en casa Lucas Bertero Como todos los sábados Que vine a casa, charlamos Estábamos con su hijo, con todo mi equipo Y tomaron contacto Me la pasó a las 6 y pico de la tarde a Gelinek Y estaba con su novio en ese momento En un shopping Y se la pasan de compras Les encanta Bueno, vamos a ver la nota Cuando llegaban al registro civil de la calle Coronel Díaz Porque parece que Hoy la tenemos a la doctora Rócefe Para que hable de todo el tema Coronel Díaz Gonzalo Valenzuela Lustó Y habló con Lucas Dice que Gelinek le mandó A cualquier dirección La mandó a cualquier civil Y Rócefe Me creo que todavía no llegó al civil Vamos a ver Claro, Rócefe Vine para acá, Héctor Porque parece que Le habrá hecho otra de calle Uruguay Que se yo Bueno A la vuelta del shopping Claro, ahí Coronel Díaz y Beruti Bueno, ahí se casó Vamos Claro, es que no hubo famosos Porque en realidad Le pasó las direcciones Diferentes direcciones a todos Le pasó a Uruguay Y ya llegamos ahí Bueno Así llegaba Karina Gelinek La gran novia Mañana se lo pagaba por La novia argentina La princesa De, claro De Inglaterra Pero en el día de hoy El viernes, perdón Pero hoy se casó Karina Y nosotros lo compartimos con vos Una alegría, chicos Adiós Hola, Karina ¿Cómo estás? Karina Bien, re bien Re feliz Abrió Se detuvieron el gran No puedo No puedo entrar a casarme No Cásense Van a dar el sí, ¿no? ¿Y la rubia? Karin Karin ¿Se casa? Karina ¿Se casan todos juntos? ¿La voz es cierto? Sí, todo real, chicos La fecha la pidieron Todo bien Karina ¿Es cierto que pidieron la fecha dos veces? No No es cierto eso Karina, es verdad que ¿Quién toca al final de casamiento? Los grosos Sorpresa, sorpresa A mí me dijeron los grosos No sé Mañana vienen a tomar champán con nosotros, ¿no? Por supuesto Karina, es verdad que A festejar Para la prensa igual que los buenos de la fiesta para la prensa Igual La comida, el chupe, todo Todo Igual ¿Quién es? ¿Vas a dar el sí, no? Leo Vas a dar el sí Leo ¿Estás nervioso? ¿Viste que dijeron que estabas? ¡El hermano! Dice que entran por el otro lado Por el otro lado ¿Cómo estás hoy? ¿Sobrio? ¿Vos tuviste que ir con el otro lado? Por el momento Karina, estás muy linda Gracias, mi amor Tenemos la frase típica Lo dejo a tu criterio ¡No, mi amor! Ahí está Muy bien Lo que hicieron Abrir la ventana, hablar Y ahora sí, avanza el automóvil Es lo que queríamos En definitiva Las palabras de los novios que Supuestamente no iban a hablar Perdón, la pregunta es ¿Dónde estaban los novios? Fuera de otro video como el de Juana Están llamando para ver si Para confirmar Mi presencia, Bárbara Díez Al casamiento de Génerec Díganle que voy con un acompañante Muy bien Ya lo decidí ¿Con quién? Me llamó y le dije que sí Voy con Martín Lustó Venite conmigo Voy con Martín Voy con Martín Lustó Ya está chicos A la prensa le digo Voy al casamiento de Génerec Con Martín Lustó Me lustó Pero le preguntaste a Lustró Él me llamó Se quiere colgar de mi fama Se quiere una foto más en la revista Vivi, había tres móviles ahí Dije que sí Digo, no pasa nada en el país Para que tres canales de noticias Solamente estén cubriendo El casamiento de Karina Gerida Igual chicos Pero por qué Estaba el vídeo No se veía nada No se puede usar No igual Pero por qué No se puede usar Polarizado delantero Vamos a decir No, pero no era polarizado Mirá 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 La vacuolitana La vacuolitana Un vallado total No, no son las dos 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 Sí, chicos Mirá Son los de El tubo Ahí estamos viendo El vallado Esto Esto en el palacio El viernes No te pasa No, no te pasa No, no te pasa No te pasa Hubo una invitada especial Que se llama Elba Es público El vallado El vallado Ahora, perdón chicos El vallado es este Es aquel gente del público El turco Naim Muchachos que trabajaron Para ayudar Guay, al turco Naim Jugá limpio Bueno, se casó Karina Bueno, a los civiles en general Nunca va nadie Que tenga que ver Con la prensa, chicos Esa es la verdad Tengo mensajes Que están llamando De Karina Gelinek Me parece Hay gente ahí del vallado Alguna Igual Seamos sinceros ¿Qué amigas tiene En el ambiente Karina Gelinek? ¿Quién la quiere? Jessica Sirio Es íntima No, la verdad que no ¿Sabés quién es amiga? ¿Quién es amiga? Lola Ponce Es muy amiga De este chico De este chico Leonardo ¿No fue Leandro Ruz? Pero si no está más Con Leandro Ruz De ella La echó como un rope Pero siempre le preguntamos Al pobre Iribiro Que se casó Porque no fue Susana Bueno, me preguntó Porque nos ponía Ruz ¿Qué haces yo? Es verdad Te van a encontrar Collana Collana Ruz Tenía que estar Es el Susana De Karina Sofía Samu Que hoy la tenemos Y que hicieron Y Rocío Mirado Pero no sé No conozco amigas De Karina De verdad Lo estoy preguntando Digamos Conozco malos enemigos Petinato No, Petinato va a ir Va a ir Dijo que va a ir Y ella acepta Habremos hecho nota De la familia de él Digo ¿Dónde están los padres? Tenemos nota De la familia de ella Sus hermanos Sus familia Y también tenemos De la familia de él Supongo que sí Porque salió No, digo Lo digo con la mayor inocencia Salió como de brote Dentro del mundo De celebrities Este chico Apareció con una Ferrari Deslumbrando a Karina Queremos saber De dónde viene Ay chicos Ojalá que ustedes Quisieran saber No lo digo porque Tengo nada en personal Como Luis Yo me sacan otras cosas Otros personajes ¿Tenés algo personal conmigo? No, te digo Aclarémoslo acá mismo Viviana Canosa Digo, este pibe Bueno, no sé De dónde sacó la guita A mí la verdad Que no me importa Total O sea, la policía Lo verá buscará Él en todo caso No, igual Taters al mañana Qué sé yo Lo que quiero decir Es que hay un montón De famosos Que tienen un montón de plata O de esposos Y no sé dónde La sacaron Y nadie dice Así con el dedito Nos llevaron al fango A todos Como dijo mi hija Yo lo que digo Es que no le va a nadie Al casamiento Eso me llama la atención Pero porque la gente No quiere quedar pegada Yo para mí no sé Pero no hay nadie En el civil Y vamos a ver mañana Cuántos anguchitos Le van a sobrar Porque te va a tener Que poner el repasador Tampoco sabemos Cuántos famosos Fueron invitados al casamiento Podemos averiguar No pasa la lista Porque Perdón Ella dijo que primero Pidió Black Eyed Peas De música Después Luis Miguel Finalmente va a estar Confirmó Vilma Palma De vampiro Va a estar tocando Muy bien Buenísimo Muy divertido Muy bien Muy bien Y Marcelo también Y auto rojo